A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Seis globos de cristal encontraron policías municipales a Oscar Manuel Hernández Arias, de 44 años, quien intentó hacerlos pasar por un supuesto amuleto para la buena suerte. Con una pelota de ice con la que se pueden elaborar más de 50 dosis, fue asegurado Efraín Jaques Martínez, de 35 años. En información local, por irregularidades comerciales, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor suspende cuatro moteles y el bar Antoni. Con la variante de utilizar agua de mar y hielo, encenadenses se sumaron al Ice Bucket Challenge en Playa Hermosa. Dos agentes de la Policía Estatal Preventiva fueron denunciados por un ciudadano por haber puesto droga en su vehículo e irrumpieron su domicilio sin orden judicial para exigirle dinero. En los deportes, la potencia de puños de Sergio Miquilópez y Carlos Chema Ocampo quedó de manifiesto en las peleas estelares de la función Batalla Regional. Participantes de Jalisco, Sonora, Baja California Sur y Baja California se encuentran participando en los Strong Sweet Summer Games. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, Periodismo con la Gente.